Hola amigos, soy Bárbara Islas y les dejo una recomendación a esta joyería, consume local, no saben que bonito está todo, tienen que visitarlos en sus clientes, están en el centro, les va a encantar, he visto nombres, aretes muy bonitos, si quieren, lo chequen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!